Bueno, saludamos a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, en estas charlas y conversatorios con importantes profesionales hablándonos de iniciativas destacadas que tienen que ver con el tema del derecho laboral y otros temas importantes. Hoy tenemos como invitado especial al Dr. Óscar Álvarez Ramírez. Él es abogado, contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en diferentes áreas del derecho. Mucho. Dr. Óscar, bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación a este podcast, a su programa y esperamos hacerles una invitación al futuro seminario que vamos a realizar, la firma Proteger IPS, y esto va a ser una pequeña introducción de lo que vamos a ver en ese seminario. Bueno, bien, qué importante. Hablemos un poco de todo lo que se ha venido tocando, sobre todo en las nuevas actualizaciones, el tema del derecho laboral. En el derecho laboral, ahorita está cursando en el Congreso una reforma bien importante, que va a tener unos cambios significativos en el derecho laboral, pero pues está en curso, no sabemos si va a aprobarse en su totalidad. Está en estudio en este momento. Está en estudio, efectivamente. Está en estudio en el Congreso, pero si hay unas leyes que se han aprobado, por ejemplo, la 2365 del 2024, que es nueva. También está la 2191 del 2022 y la 2101 del 2021, que nos habla de la jornada laboral. Entonces, esas son como las más, si se puede decir, recientes que están todavía en aplicación, pero, como le digo, con una macro, con una importante que está cursando en el Congreso de la República. Bueno, ok. Hablemos un poco de qué manera esta reforma viene ajustando también algunos avances. También tenemos, por ejemplo, el tema de la tecnología, que sin duda alguna va a tener una amplia relevancia, o ya la está teniendo, por demás. Hablemos de qué manera va a impactar esta reforma, sobre todo en pro de los empleados del país. Sí, la verdad es que después de, o durante la reforma, se manejó mucho el teletrabajo y el trabajo remoto, el trabajo en casa también, en los cuales se probó que efectivamente no era necesario que los empleados fueran a una empresa, a hacer una presencia física para desarrollar su trabajo, sino que también lo podían hacer desde otros sitios, como su casa, otras oficinas, incluso otros países. Y la verdad es que es que ha funcionado bien y ya pues la ley también lo ha reglamentado y con esta reforma se piensa, si se puede decir, darle una mejor estructura y una mejor forma. ¿Qué modificaciones se han implementado en todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, por ejemplo, temporales? Los temporales, pues mira, la verdad es que en el tema de esos trabajadores temporales, hay una norma que es exclusiva de ellos, ¿no? El artículo 77 de la ley 50 de 1990 estableció cuándo se podía contratar empleados de servicios temporales dentro de las empresas. Desafortunadamente, se ha usado por parte de algunas empresas porque la ley es taxativa diciendo que únicamente es para trabajos ocasionales o transitorios, cuando se va a hacer algún tipo de reemplazo, por vacaciones, por licencias, o cuando hay algún tipo de aumento en la producción en una empresa, ¿no? Pero hay algunas empresas que contratan sin tener en cuenta esos parámetros y allí es donde se pueden tener problemas porque estos empleados pueden demandar y efectivamente probar que no se cumplían esas condiciones y pueden solicitar que se les reconozca como empleados directos de la empresa. Entonces, la ley está, los empleadores han abusado, pero la jurisprudencia, las cortes han sido claras en, si se puede decir, condenar este tipo de actuaciones que no están dentro de esos lineamientos que dan la ley. ¿Cree usted que de alguna manera el Estado se ha quedado corto en materia de que las iniciativas legislativas propendan por los derechos de los trabajadores? Pues mira, realmente Colombia, si se puede decir, ha tenido en las reformas laborales en el 2002, si se puede decir, un desmejoramiento de algunas condiciones laborales que en esta reforma que está actualmente en el Congreso se están tratando de restablecer. Lo que pasa es que efectivamente tenemos que ver esa reforma actual que es el rechazo que ha tenido por parte de algunos congresistas, algunos gremios empresariales, es que puede resultar más caro el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque no estamos en un buen empleo, no estamos en una buena inversión por parte de los privados y generarle de pronto una mayor carga laboral en vez de generar más empleo, lo que pronto puede generar es algo negativo en el cual las empresas tengan que ajustar sus nóminas. Pero sí es una iniciativa la cual busca como recuperar, si podemos decir, de esos derechos laborales que en parte se habían perdido. Pero lo que se está pidiendo es que todos esos cambios sean de manera gradual y es lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso y esperemos saber más adelante que... Que se vayan ajustando de manera paulatina, para que esos cambios no sean bruscos. ¿Qué retos se van a enfrentar las empresas en todo lo que tiene que ver con las nuevas normativas, por ejemplo, de teletrabajo y también del trabajo remoto? Sí, como le decía, ¿no? Esto del teletrabajo y el trabajo remoto y el trabajo en casa, pues realmente ya están reglamentados y lo que se espera es que hacia futuro tengan un mayor auge, una mayor contratación por parte de empleados a través de estas figuras, toda vez que, como le digo, después de la pandemia, los empresarios y los mismos empleados se dieron cuenta que no obligatoriamente el prestar un servicio tenía que ser de manera física en un espacio, en una empresa, en un inmueble, sino que pueden prestar su servicio así. Entonces esto es una gran propuesta y se puede decir novedad y oportunidad de trabajo que ya se está, o ya se implementó, ya se está realizando en muchas empresas y la verdad es que ha sido de agrado para todas las partes. Teniendo en cuenta toda la influencia que tiene ahora la tecnología para el ejercicio del trabajo, ya no es necesario tener a un empleador de manera física, sino que también en línea o de manera virtual puede realizarlo, ¿de qué manera esto también seguramente en el camino la legislación tendrá que cambiar, por ejemplo, el tema de la jornada laboral? Sí, en el tema de la jornada laboral lo que hablábamos es que esta ley 2101 del 2021, generó cambios, generó cambios en el tema de la jornada. Antes estaba en 48 horas, bajo 47, ahorita estamos en 46, vuelve al 44, en el 2026 ya queda en 42. Entonces ya se han visto porque pues estamos como avanzando tipo Europa, donde hay jornadas, hay países que tienen jornadas laborales semanales de 36 horas, ¿ok? Entonces, en el caso que estábamos hablando, este tema del teletrabajo y el trabajo remoto va a impactar también porque necesariamente usted no necesita estar dentro de esa jornada laboral, sino que se va a regir más al cumplimiento de objetivos. Y entonces, bajo ese cumplimiento de objetivos, esos empleados que están bajo esta figura, pues van a poder realizar sus trabajos en un menor tiempo, ¿no? Porque lo importante es el cumplimiento de objetivos, o que pronto trabajen duro unos días, descanse otro, pero lo importante es que haya un cumplimiento de objetivos claros que la empresa... O incluso unas horas, como pasa en Estados Unidos o en Europa, donde la gente es, como usted lo acaba de decir, por medio de objetivos. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que va o que tiene, sobre todo en la actualización, para los trabajadores independientes o para los contratistas? Todas estas modificaciones que están en estudio en el Congreso de la República y que de alguna manera algunos escenarios han sido debatidas. Sí, estos contratos de prestación de servicios, estos contratistas, es una figura que también ha sido muy manejada principalmente en el sector público, pero también en algunas empresas del sector privado. Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces bajo esas formas de contratación lo que hacen es esconderse realmente de una relación laboral. Y para una empresa realmente eso representa un riesgo, un riesgo de que este empleado posteriormente demande y solicite a un juez el reconocimiento del contrato realidad oculto dentro de un contrato de prestación de servicios. Y realmente el Código Substantivo del Trabajo, en el artículo 23, claramente dice allí que cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo, que es la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Si uno logra probar esto dentro de un proceso, pues lo más probable es que vaya a ganar un proceso y eso muchas veces para las empresas es muy oneroso por no contratar el empleado de manera directa como empleado, sino a través de ese disfraz de contratista que después le puede generar un daño muy grande a una empresa a través de una condena. Hagámosle una recomendación a los empresarios, a los representantes de las diferentes compañías en los distintos sectores sobre las implicaciones que podrían tener obviamente de no acatar estas nuevas actualizaciones o modificaciones a la Ley del Trabajo. Sí, mire, lo que yo siempre le digo a los empleadores, a las empresas, es tengan mucho cuidado en la forma como contratan sus empleados, ¿ok? Y segundo, pues respeten la normatividad legal, el horario, las horas extras, lo que les hablaba ahorita, la forma de contratación muchas veces por ahorrarse unos pesos, por no pagarle unas prestaciones, una seguridad social, después resultan condenados y se lo hacen retractivo con sanciones. Entonces realmente si uno quiere dormir tranquilo, un empresario, un gerente que tiene responsabilidad también en este tipo de contratación, pues lo mejor es cumplir la normatividad. La normatividad hay que cumplirla y ahí pues no tomar riesgos innecesarios. Bueno, ¿cuáles son los principales cambios, por ejemplo, en la reforma que se tramita en el Congreso especialmente para indemnizaciones por terminación de contratos? Sí, allí como le decía, ¿no? En esta reforma tributaria, reforma laboral, lo que pasa es que también soy tributarista. Tranquilo. Entonces, en esta reforma laboral principalmente quiere restablecer algunos derechos y dentro de esos derechos que quiere restablecer está en el tema de las indemnizaciones. Las indemnizaciones cambiaron dependiendo del salario que tenía el empleado, si era menos de 10 salarios mínimos, entonces se le paga una indemnización de 30 días por el primer año y 20 por los subsiguientes. Entonces, lo que se busca es retraer o lo que trae la propuesta es retraer lo que anteriormente estaba, que era que por el primer mes no se pague 30 como está actualmente, sino 45 días. Y por los subsiguientes, ya de acuerdo a una tabla que puede ser 15, 20 o 40 días, obviamente que las indemnizaciones por despido injustificado, pues se vuelven más caras para las empresas y de esa forma justifican que hay una mayor estabilidad para estos empleados que tienen un tiempo laburando en la empresa. A la empresa tener que pensarlo, si lo despiden sin justa causa, tener que pagar una indemnización más onerosa que obviamente perjudica a la empresa. Bueno, sin duda alguna que este es un tema bastante extenso, que por eso es importante que asistamos a esa importante conferencia que usted va a dictar en todo lo que tiene que ver con la actualización legal del derecho laboral. Invitemos a la gente, a los empresarios, para que de alguna manera se informen, se actualicen en torno a este tema y eviten obviamente esas posibles sanciones. Sí, la verdad es que los invitamos cordialmente, la firma Proteger IPS ha hecho un esfuerzo grande por capacitar no solo a sus clientes, sino también a los profesionales de aquí del Meta y Llanos Orientales si quieran asistir este 25 de septiembre de 2 a 6 de la tarde en el auditorio de Cofren. Entonces los invitamos a que conozcamos de estos temas laborales, a que pues también tendremos una sección de preguntas y podemos interactuar y que conozcan y obviamente evitar tomar riesgos innecesarios que pronto les pueden salir más caros a la empresa a través de condenas en demandas. Bueno amigos empresarios, entonces están invitadísimos para esa importante charla con el doctor Oscar Ahmed Álvarez Ramírez y ya saben, el desconocimiento de la norma no le exime su derecho a cumplirla, evitemos sanciones. Ok, muchas gracias por la invitación y nos vemos entonces en el seminario. Gracias.